Música Yo sé que la gente está buscando Es mi lugar y tomando por ti Pero no me importa que sigan hablando Si yo estoy tomando es solo por ti Y al que no le guste verme en esta mesa Llena de cerveza y llena de licor Yo vivo mi vida como me parece Y no estoy pidiendo a nadie un favor Yo vivo mi vida como me parece Y no estoy pidiendo a nadie un favor Si yo estoy borrado a nadie le importa Y al que no le guste lo mismo me da Si juego mi vida es con tu cariño Yo vivo mi vida como me parece Y no estoy pidiendo a nadie un favor Yo vivo mi vida como me parece Y no estoy pidiendo a nadie un favor Y no estoy pidiendo a nadie un favor Y no estoy pidiendo a nadie un favor Yo vivo mi vida como me parece Y no estoy pidiendo a nadie un favor Y no estoy pidiendo a nadie un favor Yo vivo mi vida como me parece Y no estoy viviendo a nadie un favor Yo vivo mi vida como me parezca Y no estoy viviendo a nadie un favor